En el mundo silencioso de Peggy, todo era amor apasionado, paz y felicidad. Hasta que la muerte lo destruyó. Solo desearía que estuviera aquí mi papá, para que pudiera cuidarse de mí. Al quedarse sola, el mundo oyente la devoró. ¿Y qué hay de Lisa? Te necesita para que la cuides. John siempre deseó que te dedicaras a ella. ¿Y cómo? Ahora grita desde su silencio. No sabes ni quién soy, no me quiero. Es verdad, siempre te he querido. ¡Mi ángel, mi ángel! Madre soltera, huérfana, inestable, te darán la custodia. Y deberá luchar por su mundo. Solo quiero lo mejor para Lisa. No, quieres lo mejor para ti. Michael O'Keefe, Lee Reming. Con plot de silencio. Con la ganadora del Oscar, Marley Macri.